Las lluvias que cayeron producto de la tormenta Pilar y las recientes han sido beneficiosas en algunos lugares, aunque en otros ha dejado pocas afectaciones en la siembra de postreras, sobre todo en el rubro del frijol. Afortunadamente las lluvias no han afectado a la producción, es mínima las afectaciones que se están dando. Las productoras, los productores están contentos en muchos lugares porque estos fenómenos han traído lluvias que anteriormente estaban escasas. Entonces, pues hay alegría con la lluvia. Estamos de más de 80.000 fincas produciendo frijoles, de una producción de 130.000 a 188.000 manzanas, ¿verdad? Entonces creemos, ¿verdad? 1.8 millones de quintales, creemos que esas expectativas se van a mantener porque las afectaciones han sido mínimas. Claro está que los productores también han tomado sus medidas, porque eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De que los productores están tomando medidas para la producción en estos tiempos cuando la lluvia se escasea. Obviamente que en algunos sectores el efecto de la lluvia ha sido para bien en la producción, en otros ha perjudicado mínimamente. Al menos en el Pacífico, es decir, para productores que tenían de una a tres manzanas, han tenido afectaciones, digamos, mínimas. Es decir, que de esas tres manzanas hay un 3% que puede ser pérdida. Y así sucesivamente cada una de las productoras y los productores. Pero hay que destacar que la lluvia ha sido en algunos lugares beneficiosas, porque la producción requiere de mucha lluvia. Areia agrega que habrá suficiente humedad para los productores que siembran en la de Apante. Por supuesto que deja humedad suficiente, sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta de que aún según los pronósticos meteorológicos, falta todavía en algunos departamentos del país, continúan las lluvias, ¿verdad? Entonces, tenemos que esperar todavía, digamos, al cierre de diciembre, que avisora, digamos, la cosecha, porque, bueno, si continúan las lluvias, pues obviamente se puede notar alguna afectación mayor. Noticias 12, Darlen Tellez.